Este día que va a ser inolvidable para nuestro corazón, porque de eso se tratan las obras. Las obras no son simplemente paredes o edificios que se inauguran, las obras tienen vida. Tienen vida como la vida que dio Susana con la educación, en este caso la educación pública, la educación gratuita, la educación municipal con compromiso. Y centralmente Marisa hablaba de los pilares de la gestión municipal y ponía en el centro de los pilares a la familia, a la educación, a la salud, a las cosas que nos importan a nosotros todos los días como vecinos de los barrios de la provincia de Buenos Aires. Y esos pilares de Cañuelas son los mismos pilares que Daniel Scioli día a día lleva a cabo esta provincia. El 35% de nuestro presupuesto está dedicado a educación. Y eso tiene que ver con hechos concretos, con que hayamos inaugurado en 5 años de gobierno que tenemos 330 establecimientos educativos, con que hayamos podido acompañar a tantos otros establecimientos como los municipales, con que podamos todos los días y deseemos que nuestros docentes tengan paritarias y discusiones a la alza con esta política que también lleva adelante nuestra querida Presidenta Cristina y que tiene que ver con que el 6% de los municipales se convirtió en la educación. Un dato que no quiero otra decir, la fertilización asistida, miren. Hubo 19 nuevos niños en nuestra provincia por una ley modelo que constituyó lo mejor y que el 6% de los municipales se convirtió en la violencia contra todas las mujeres en nuestra provincia. Por eso simplemente hechos, menos palabras, más acción, más amor, porque de eso se trata, porque no valdría la pena ninguna obra ni ninguna política si no tuviéramos a toda esta energía positiva de este pueblo que está acá y de estos niños que se van a formar como un ejemplo de Susana, de su familia, de sus padres, de sus maestros, de su intendenta, de este equipo municipal, de los concejales, pero por sobre todas las cosas, esa corriente de amor que nos permita que las obras dejen de ser ladrillos y paredes para convertirse en vida. Que haya mucha vida y mucha felicidad en el caso de la comunidad.